Iniciamos con broche de oro y cerramos con broche de oro esta administración. Nos da realmente mucho gusto tenernos. Siempre que hemos ido a todas las escuelas de nuestros compañeros de la Encina Pedinera nos han recibido siempre muy perigosamente con todo ese aprecio que se siente. Entonces igual sientan ese abrazo fraterno, sean bienvenidos y ojalá que esta reunión sea de mucho éxito para todos. Muchas gracias. Estamos en esta reunión, para concluir, estamos en lo que es el perfil de ingreso profesional del médico veterinario con visión a los niños de la iglesia. Hemos estado revisando situaciones que son recomendaciones, son exigencias a nivel internacional y nacional que tienen que ver con el tema del bienestar animal, con la bioética, los valores en la profesión, el egoísmo, el impacto del cambio climático, desde el punto de vista de la medicina del médico médico y su objetivo de ejercicio. Estamos revisando estas cosas. La una salud, que es ya por todo Estados Unidos, la salud pública, la salud animal, la salud ambiental. Entonces, en nosotros descansa mucho en el futuro, que le pase al planeta y que le pase al país en este sentido. Y que, en este periodo que hemos venido trabajando de la mano, el director y su servidor, pues ha sido una experiencia muy. Yo creo que una de las unidades académicas más consolidadas en la universidad y por las características que tiene, ha sido la unidad académica de veterinario. En estos tres años, creo que Marco ha encabezado, ha tenido un liderazgo al interior de la unidad, que ha logrado unir todos los esfuerzos para dar pasos importantes en el avance de la escuela. Y esto no lo demostró en la última evaluación de credinación que tiene la unidad académica, que le comienza que es la cuanta, pues se ve que hay un trabajo, hay una existencia muy interesante al interior de la unidad académica. Y pues eso es muestra, es muestra del trabajo que se ha venido realizando en la universidad.